George Lectro, George El oír nos lleva a un fenómeno meramente fisiológico y biológico. Es una, digamos, es un inicio que tenemos que es muy innato, o sea, no podemos dejar de percibir un ruido o un sonido porque biológicamente estamos prediseñados, digámoslo de alguna manera, para ello, ya sea en mayor o en menor escala. Mientras que escuchar tiene una implicación ya de tipo psicológico y activo. En la parte de ese proceso psicológico y activo nosotros podemos dejar de escuchar cuando queramos, mientras que, y es interno, mientras que para oír, a no ser que no queramos oír, debemos taparnos los oídos, o sea que tiene una implicación con la voluntad, solo que en el oír es externo y en el escuchar es interno. Bueno, pero acá estamos con... Daniela. Daniela, ¿tú a quién escuchas? Pues yo creo que a todo el mundo, a todo el que yo sé que me quiere dar un consejo y que me va a servir para la vida. Bueno, qué chévere, ¿quién te escucha a ti? Mis amigas, cuando les trato de dar algún consejo que les sirva a ellas, pues para su vida, que puedan remediar alguna cosa... ¿Quién te escucha a ti? ¿Quién te escucha a ti? Mis amigas, cuando quieren remediar alguna cosa, les doy algún consejo que les pueda ayudar en su vida, que puedan ayudar a tomar alguna decisión correctamente. Bueno, estamos también con... Connie. Connie. ¿Qué te gusta que te escuchen? Pues a mí me gusta que me escuchen mis consejos, porque pues a veces uno sabe aconsejar a las amigas, me gusta también que me escuchen ideas, porque a veces pues sirven para hacer cosas productivas. Connie, ¿recurren muchas amigas a ti para que les des consejos, para que les den ayudas o...? Pues mis mejores amigas. Sí. Bueno, tus mejores amigas. Bueno, pero acá estamos con... Diana. Diana. ¿Tú a quién escuchas? Principalmente para mis padres y a mis amigas. Sí, a tus padres como qué consejos dices, sí, este es el que más tengo que aplicar. Pues más que todo que hay que estudiar primero para ser alguien profesional más adelante. Bueno, Andrea, ¿y tú? Bueno, yo quiero saber algo, sí, de verdad, es que yo escucho que todas dicen, ay, sí, lo escucho a mis papás, pero, pues, ¿me entiendes? Seamos sinceras. Una, de verdad, sí escucho a los papás, o no los escucho, porque uno, ay, todo el tiempo es, no, que pereza, y uno como que sale sordo, seamos sinceras. ¿Vos crees que no? ¿Por qué? No, yo creo que no, porque... Cuando te dicen, no, no andes con ese niñito, o esa niña no te conviene. No, eso no escucho. Y siempre sale... Escucha lo que le conviene. Siempre me sale, siempre me sale que no me conviene. Al menos contanos algo que te haya pasado, así una anécdota que tu mamá te haya dicho, fijo, fijo, y te haya pasado. No. ¿Con un niño? Ya saben, sí. ¿Con un niño? Sí, me dijo que no saliera con él porque no me convenía y ya. Fijo, fijo. Bueno, entonces, era algo que queríamos aclarar. Todas las personas escuchan lo que les conviene. Sí. Es una conclusión que hemos sacado. Por aquí está Valeria. ¿Cómo vas, Valeria? Bien. Bueno. Valeria, vos de pronto, alguna persona habla mal de ti, o está yendo cosas malas o negativas hacia ti. ¿Tú las aceptas, digamos, como críticas constructivas, las escuchas, simplemente no le paras bolas o qué haces en ese caso? Simplemente no le presto atención. La verdad, si quisiera hacer una crítica constructiva, me la diría, pues, de frente. No hablaría por allá, pues, en la calle. Bueno, y si te lo hice en un caso determinado de frente, ¿qué haces? La verdad, no les presto atención. No, pero nunca, de pronto, como que absorbes lo que te sirve y lo otro lo desechas y lo tomas como una crítica constructiva, o de verdad no te importa y simplemente ya lo desechas. Pues, hay veces, pero casi siempre uno dice, no, pues, así estoy yo, entonces, pues, ya de mal a la gente. Ah, ¿qué? No escuchas. No. Bueno, ¿y qué pensás de eso? Pues, nada. No, hay que saber escuchar. Bueno, tomando los consejos sabios de los padres, bueno, por acá estamos con... Daniela. Bueno, Daniela, ¿crees que sabes diferenciar entre escuchar y oír? Sí. ¿Cómo lo ha, cómo diferencias eso? ¿A quién escuchas y a quién oyes? Pues, escuchar es de verdad tomar en cuenta lo que te dicen y eso es escuchar y oír, simplemente, oír. Bueno, entonces, ¿a quién tomas en cuenta? Cuando escuchas, ¿a quién tomas en cuenta? Pues, a todas las personas que me quieran dar un consejo, dar una crítica constructiva, pues hay que escuchar y tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y tú das críticas constructivas a tus amigas, a tus compañeras? Sí. ¿Como en qué caso alguna amiga que te haya llegado y te haya dicho, mea, me pasó esto, 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 cómo la aconsejas, cómo la ayudas? No sé. Bueno, y por acá me encuentro con Lina, ¿cómo vas? Súper bien. Bueno, Lina, cuando le estás dando un consejo a alguien o le estás contando algo y esa persona no te escucha, ¿vos qué haces? ¿Cómo reaccionas? Pues, depende. Si creo que vale la pena, le sigo insistiendo, pero, pues, si no me hace caso y se va, pues, de malas. Muy bien, ¿vos qué harías en ese caso también? Pues, si la persona no me quiere escuchar, yo no lo dejaría solo del todo, pues, yo estaría ahí pendiente con ella y aconsejándolo cuando me necesite y le doy a brindarle un consejo. Pero, si yo en algún momento llegué a esa estrella, yo estaría ahí para ayudarlo, para que no se dejara, para que no se cayera. Bueno. Bueno, y retomando el tema ahorita, acerca de que cuando los padres nos aconsejan algo, ¿realmente lo estamos escuchando cuando nos dicen no, no salgas con este niño porque puedes salir afectada? ¿O realmente escuchamos los consejos que nos dicen las amistades? Porque ustedes saben que amigas, pues, tenemos muchas, pero no todas nos aconsejan lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque igual no han vivido lo que no han vivido. Entonces, yo quiero que ustedes me respondan si de pronto ustedes siguen esos consejos de sus amigas, ay, sí, salí, qué importa, andate a rumbear, no importa, o de verdad, aceptas el consejo de la buena amiga que te lo dice porque de verdad te quiere. Pues, muchas veces uno se deja llevar por los sentimientos, más cuando se enamora por primera vez o se enamora de un niño. Los padres nos dicen, no, pues, mira, pon cuidado y todo eso, pero a veces pensamos, ellos no sienten lo que estamos sintiendo nosotros, entonces no les ponemos mucho cuidado. Cuando te estropellabas la primera vez, ahí es donde te caes en cuenta de lo que te dijeron tus padres y pensas para la segunda vez en qué hacer y qué pensar. Entonces, más que todo, la primera vez nos escuchamos, o sea, estamos ciegas por nuestras amistades, por la sociedad o por muchas cosas más. O sea, nos dejamos llevar como más por lo que sentimos, más por las palabras que nos pueden decir las otras personas, pero con lo que tú dices, cuando ya nos pasa la experiencia o algo, ya como ya lo hemos vivido, entonces ya tenemos como de dónde agarrar, dónde coger para no volver a repetir el mismo error. Sí, y más, pues, volver a tener en cuenta la opinión de nuestros padres, que son los que piensan siempre en nuestro bien. Ahí es cuando uno dice, ah, le hubiera hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a mi papá. Sí, ahí es cuando nos... Teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, ¿a quién debemos escuchar? A todas aquellas personas o a todas aquellas cosas que nos... que sean una inversión o un aporte importante para nuestra vida. La palabra tiene mucho poder y cuando sabemos escuchar aquello que es de nuestro interés, aquello que nos gusta, va a tener una implicación de tipo personal que nos va a ayudar también en nuestro crecimiento como personas y nos va a ayudar también a adquirir más conocimientos cuando sabemos escuchar a otros, cuando escuchamos cosas que son importantes, ya sea para la vida personal o para la vida profesional. ¡Gracias!